Gracias y muy buenos días a todos esos televidentes y oyentes de HCH Matutino, así es, precisamente en el kilómetro 33 hacia la salida al departamento de Choluteca, precisamente en el desvío de San Buenaventura y Ojojona. Y es que más de 15 unidades de bus se han paralizado en estos momentos y están considerando por ahora únicamente a estacionar a un lado de la carretera las unidades, ya que el sector transporte se pronuncia en estos momentos debido a la falta de alimento y de apoyo en cuanto a la presencia de las raciones alimentarias en este sector. Pues tienen dos meses, ya 60 días de no laborar. Buenos días, de manera indefinida y puntualmente los motivos más o menos ya los hemos adelantado, sin embargo, la preocupación cada día impera más en este sector, en este rubro también, precisamente en sectores colindantes aquí en la carretera hacia el sur de Choluteca. Sí, buenos días, verdad, nosotros estamos aquí pronunciándonos, verdad, ante el gobierno pacíficamente, verdad, ya que tenemos dos meses de estar paralizados, va parados, verdad, de no trabajar y las autoridades, ninguna autoridad del gobierno, verdad, nos ha tomado en cuenta, verdad, en alimentación, verdad, para cada familia de cada motorista, cada ayudante, para cada motorista, cada ayudante, y nosotros como dueños de unidades, verdad, ya que nosotros, el motorista, el ayudante vive del día al día, verdad, entonces nosotros estamos, verdad, que nos escuche, va el gobierno, verdad, y exigiendo, verdad, un bono y alimentación, verdad, para cada motorista, cada ayudante, y ya que tenemos dos meses de no salir a trabajar, verdad, y no miramos nada, verdad, que el gobierno se pronuncia ante el transporte. ¿Qué rutas están aquí? ¿Cuántas unidades son en total? Mire, aquí las rutas son de cinco pueblos, cinco pueblos, está San Buenaventura, Ojojona, Santana, está Las Mesitas, que le dicen, está también algunos compañeros de Sabana Grande, y estamos, verdad, porque allá los de la venta, ellos también, verdad, pero no sé por qué no, parece que no los han dejado pasar, verdad, pero estamos unidos, verdad, todo el transporte del sur. ¿De cuánto es el bono que ustedes están pidiendo, y directamente a quién se lo solicitan, a la municipalidad? No, nosotros directamente se lo pedimos al gobierno, verdad, se lo pedimos al gobierno, verdad, y tenemos un pronunciamiento, verdad, un pronunciamiento, un comunicado ante el gobierno, verdad, que no sé si lo mire y dice, comunicado, transportistas de la zona sur de Francisco Menos Organizados pertenecemos al consorcio interurbano del transporte, asesorados por la abogada Leila Corina Saavedra y la licenciada Corina Cáceres. Comunicamos al pueblo en general que lamentamos la situación que está ocurriendo en el país a causa de la pandemia del COVID-19, al igual nos mostramos preocupados porque ya son dos meses sin trabajar, en los cuales nosotros los servidores del transporte no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno para poder sustentar nuestras familias, por lo tanto exigimos al gobierno lo siguiente, exigimos raciones alimenticias centralizadas únicamente en el Instituto de Transporte y el transporte interurbano diseminados en las diferentes zonas del país, cancelación de un bono de combustible de manera inmediata, bono solidario para los choferes y ayudantes en general, ya que todos nuestros empleados son ciudadanos hondureños por lo que tienen derecho, bono al dueño de cada razón social de concesión sin excepción ni limitación de ninguna clase y de forma absoluta no parcial ni dividida. ¿Hasta qué hora van a estar aquí estacionados a orilla de la carretera? ¿Cuál es un ultimátum? Si ustedes lo dan o definitivamente van a tomar en consideración bloquearla a través de las diferentes unidades. Bueno, ahorita estamos pacíficamente esperando una respuesta del gobierno y si no el gobierno no viene ninguna autoridad, pues ya miraremos a ver qué otras medidas vamos a tomar, pero por ahorita estamos pacíficamente, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, así podemos ver las diferentes unidades estacionadas en el kilómetro 33, 34, en el desvío de Santa Ana o Jogona, San Buenaventura, los transportistas solicitando un bono y una ración alimenticia porque desde hace dos meses no han recibido la ayuda y tampoco están laburando. Nos mantenemos aquí en este sector pendiente de la noticia que se desarrolle hasta ahora, pues este va a ser nuestro reporte junto a Johnny Duarte. Muy buenos días. Regresamos con ustedes.